Con un presupuesto de 211.944 millones de pesos, en el cual no se considera el cobro de nuevos impuestos a la ciudadanía, el gobierno del Estado de México entregó a la legislatura local el paquete fiscal para el año 2015. Vamos a recibir este presupuesto 2015, para en unos momentos más pasarlo al pleno y ya llevará a cabo su revisión en unos días más y ya será calificado por esta soberanía. En el paquete entregado, se considera el subsidio en el pago de impuestos de tenencia vehicular para carros con valor menor a los 350 mil pesos sin IVA. Asimismo, incluye una partida presupuestal de 1.995 millones de pesos para el proceso electoral que se realizará el próximo año en la entidad. Los ingresos para los 125 municipios esperan un aumento del 7.5% con 2.100 millones de pesos. Para el gasto de inversión, se plantean 21.798 millones de pesos que representan un aumento del 3.7%. Emanuel Gallardo, Antena 125